Al saber que Muy pronto Y vas a volver La fuente silenciosa Empezó a cantar Y el limonar Del patio A reverdecer Y el jazmín de la huerta Volvió a aromar Al saber Que muy pronto Y vas a tornar Florecieron las rosas En el rosal Y hasta la enredadera De tu balcón Abrieron sus capullos Todos en flor Ya están los naranjales Llenos de azahar Y las palmeras Vuelven a susurrar Tiene esta primavera Una nueva luz Y es porque Ya muy pronto Regresas tú Nueva luz Por la luz Tiene esta primavera Y la luz